Soy soldado revolucionario, soy de aquellos de caballería Y si muere mi cuaco en combate, pues me sigo entre la infantería Con mis cuatro cananas terciadas, bien repletas de balas sedientas Cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen treinta treinta Si me toca morir en las filas, pues pa' que de fijarme la vida Mis saberes yo siempre los gasto, con alguna de mis consentidas ¡Que viva la revoluvia! Y hay chaparra, si ves que me mata, tú te sigues en los cocolazos Nomás no hagas mi tumba muy honda, pa' que yo siga huyendo balazo Ya se empieza a escuchar la metralla, y el clarín toca fuego granado Por aún nunca muchachos adentro, acabar estos hijos del diablo Ya con esta me voy despidiendo, ya me voy de revolucionario Si Dios quiere que vuelva, pues vuelvo Si no rezan por mí, un novenario